Mariano, el otro día estaba jugando un videojuego de fútbol, ese del torneo que actualmente se disputa, y resulta que elegí a la selección, iba muy bien, clasifiqué en la siguiente instancia, no es broma, y después le ganamos a Dinamarca 2-1, todo perfecto, y nunca tuve en consideración que el cruce podía ser con la selección de Estados Unidos. ¿Este equipo de las barras y las estrellas tiene para llegar a cuartos de final y eliminarme como ocurrió y avanzar a semifinales? No, no me toques esa rola, Jorge. No, no, no te preocupes, este equipo de los Estados Unidos no va a salir de la fase de grupos, o sea, el globo se ha inflado en sobremanera, y escuchaba la nota y decían, Christian Pulisic, el capitán América, pues resulta que es la cara de la selección, pero se me hace ilógico que no es el capitán del equipo de las barras y las estrellas, el capitán es Tyler Adams, y esto te dice mucho, lo que te puedo decir que se escucha a un kilómetro aquí de nosotros, que hablan los seleccionados o ex seleccionados estadounidenses trabajando con Fox en inglés, es que no hay un líder en este equipo de Greg Berhalter empezando por el mismo entrenador. ¿Nos estás diciendo, Mariano, que Gales va a avanzar a la siguiente ronda, de verdad? Con Gabriel Berhalter. Sí, señor. Anda. A ver, o sea, si yo comparo Gales, si yo comparo Gales con Estados Unidos, no veo mucha diferencia, ¿eh? Incluso creo que Gales tiene una idea más clara de cómo jugar si lo comparo con Estados Unidos. Fíjate, yo en cambio sí veo avanzando a Inglaterra y a Estados Unidos en este grupo. Aunque sé que el tiro estará parejo entre Estados Unidos y la selección de Gales. Mira, ese verso... Mañana es la final para ellos. Exacto. Gran punto. Mira, ese verso de que tienen futbolistas en Europa, claro que tienen mérito los chavitos porque deben de tener condiciones, pero no es lo mismo que jueguen rodeados de puro figurón en el Chelsea, rodeados de puro figurón en el Borussia Dortmund, rodeados de puro figurón en Juventus, a juntarlos y que jueguen once en la cancha. Ahí es en donde se manifiesta la experiencia, la capacidad, la calidad individual, los que marcan diferencia. No le estoy faltando a respeto porque tiene mucho mérito, o sea, no es lo mismo que tengan ellos futbolistas en la Premier y nosotros tengamos en Bélgica o en otros países, pero está rodeado. O sea, cuando tú tienes gente de mucha capacidad y calidad y está rodeado, evidentemente vas a lucir independientemente de que tengas mucha calidad o poca calidad. Entonces, yo comparto, o sea, yo no veo a Estados Unidos futureando y pensando en octavos y en cuartos. No podemos negar que ha trabajado muy bien, ¿no? Claro, Estados Unidos en los últimos procesos, claro, se perdió por ahí un Mundial, pero de que trabaja bien y sigue trabajando bien. ¿Cuáles han sido los últimos resultados de Estados Unidos en Mundial? Es que es un proceso. No fueron a Juegos Olímpicos. Estamos pensando en el proceso. Estoy acordado de nada. Proceso. Ah, no. ¿Entonces vamos a futurear también con Estados Unidos? Claro. ¿Están preparándose para el 2026? Se llama el 2026. Mira, Paco decía algo muy importante. No, qué maravilla. Paco, tú mencionabas, no me toques esa rola. Pero no se puede pensar en el 2026. Es que no hay que pensar en el hoy, aquí y ahora. Tienen un buen equipo aquí y ahora y pueden clasificar a la siguiente instancia. A ver, Jorge, Jorge, te voy a decir una cosa. No lo sé. Tienen un equipo muy joven, no está rodeado, como dice Beto, de gente que los pueda sustentar y todos los chicos que han jugado acá, Purisic, no ha tenido una buena temporada. No, no, no. No es titular en Chelsea. Ha acabado en la banca. No es titular en Chelsea. Para empezar. Luego, Ferreira, su delantero, me parece que es un chico que va a tener futuro, pero no es uno que ahora se vaya a echar el equipo encima. No tiene nueve. No, no tiene nueve. No tiene nueve. El Pepi que lo cuestionaron. Ni vino. Que no sé qué. Tampoco se me hace que sea un jugador, que si lo llamas a la selección. Entonces, ¿a qué voy? Que yo creo que País Legales tiene mucho mejor solvencia y está mucho más completo y tiene más contenido de cómo ese equipo sabe a lo que juega, porque lo estuvimos hablando con Mariano esa tarde. A veces quiere sacar la pelota jugando a Belharter. A veces juego directo. Sí, no, no, no. Está confundidísimo. Creo que no sabe ni lo que quiere. No sé quién está más confundido, si el Tata o Belharter. Pero bueno, ahí sí. El Tata. El Tata. Sí que ya lo veremos. Ya lo veremos ahora que comience. Pero yo sí creo que va a avanzar la gente de Reino Unido. Bueno. Yo estoy con Paco, ¿eh? Yo no. Yo estoy contigo, Tocayo. Va a avanzar Estados Unidos. Pienso que Estados Unidos también va a llegar a la siguiente instancia. Para el futuro, para el futuro, está bien. Cambio.